Bienvenidos al canal Vamos a ver Vamos a entrar por aquí Que es donde se guarda Por aquí En un vistazo rápido no hay Gran cosa Tenemos este cajón que no tenemos para abrirlo Todavía Necesitamos balas Muchas, muchas balas Aquí en el armario No hay nada Bueno, vamos a darlo Bueno, por ahí enfrente venimos Cuando escapamos del padre de mía Y tenemos que ir por aquí abajo Otras veces que he venido Al final había unos zombies raros No sabemos todavía en la historia Que es Pero bueno Vamos Hemos ido el otro día por aquí Esa puerta está cerrada Pero bueno, para que veáis Está cerrado Cerramos Vamos a ver Por aquí el otro día no vi nada Ahí nos marca Porque nos hemos tomado una porción Que nos señala cosas Aquí la vez anterior Salió un zombie de aquí Así que por ahora Estamos tranquilos Me cago en todo ¿Tú? ¿Dónde te has salido? ¿Que no estabas? Muere Muere Vamos Muérete Venga No me comas No me comas No me comas Me cago en Muere Muere Cabrón Pero como se te ocurre aparecer Cabrón No estaba aquí el otro día Vamos Vamos a ir preparados No sé dónde habrá salido Este sí que sabíamos Que estaba aquí Ya lo veo ¿Que carga? Carga No te mola Pero que no asota Venga Vamos Pumba Ven Buen tiro Hemos gastado pocas balas Se supone que solo hay este Vamos a hacerlo de aquí Que no quiero sorpresas Aquí no había nada Comprobamos por si acaso Aquí tenemos el fluido A ver aquí Que lo vi el otro día Por encima Le coge el tipo de desempeño Esca Para que no vuelva a hacerlo Sácalo cuando esté listo ¿Sabes cómo abrir el incinerador? ¿No? Acuérdate Tres 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 a Una huella Haz lo que quieras Con su chica Ahora El otro día He intentado abrir este Que es el que no se puede ¿Vale? Y se supone Que no hay nada más aquí O sea O sea Que están vacíos todos Menos este Que se supone que hay alguien Que quiere escapar Pero claro El otro día no leí la hoja Vamos a ver Haciendo esto A ver No Lo estoy diciendo Vale Entonces ahora ¿No? ¿Cómo puedo hacer? La huella La huella ahí no hace nada A ver Vamos a ver Vamos a ver La huella Toma No Así no va a ser Vamos a leer otra vez Porque claro El otro día lo leí por encima 3A Y una huella Pues es este 1, 2, 3 Una huella Otra por ahí No Por ahí abajo no hay nada Se supone que es aquí 3A Y una huella Vamos a ver Este que es el de la otra mano Venga Bueno ¿Estáis preparados? Vamos a ver ¿Qué saldrá aquí? Sabía yo Que iba a ser Porque Ola Paso Vamos 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 ¿Qué tal que dices? Si balas Vamos Carga Vamos Vamos Carga ¿En serio? ¿No vas a morir? Me he quedado sin balas Muere 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 Mamón Llave de la sala De disecciones La llave de la sala Bueno Abrimos los demás Por si acaso Aunque nos tocaría huir A ver ¿Cómo Combinar? Ah No tengo nada Vamos Vamos a irnos No sé ¿Qué era eso? Vamos a ir un momento A la sala De grabar A ver Si por caso Ya podemos Abrir La mesita Nada Por ahí no hay nada Vamos A ver si podemos Abrir aquí No podemos Usarlo No podemos Usarlo Bueno Vamos A probar Otra vez Por abajo Vamos Vamos a ver Por aquí ¿Aquí cabía? Ah Vale Vamos a ver For shock Cerrado Vaya Hay plantas Necesito una planta Aquí el otro día Me mataron Porque aparece uno por aquí Y otro por allí el fondo Así que hoy vamos a ir Por el otro lado A ver Chungo estoy de vida A ver Necesitamos vida ¿Qué? Cúrate Vale Tenemos un mapa Pero sigo diciendo Que nos faltan Balas A ver Ahí hay Uh Qué mal rollito No tengo balas No tengo balas A ver ¿Qué será? ¿Qué es esto ahí? No hay nada ahí Vale Vamos a entrar aquí Por el acaso Una escalera No es el mismo sitio De antes Sí Ah Vale Vamos a abrir Toda esta puerta Que antes estaba cerrada Vale Buen sitio Para hoy Bien Bien Vamos Cargado De balías Luego pasos Llave de escorpión Por aquí Hemos dicho Que no hay nada Por aquí Cachos Cachos Y más cachos De carne Foto misteriosa Pues no la llevaremos Ey ¿Qué es eso? ¿Quién hace ruido? Ganzúa Ah mira Con esa Supongo yo Podemos abrir ya Ahí donde grabar ¿Qué es? No tienes espacio Ah A ver Combinar Vale Pues ya puedo cogerlo Bueno Bueno esta zona No lo conozco Así que Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Pues nada Iremos por ahí No hay nada por aquí ¿Qué es eso? De escopeta Bueno escopeta Por ahora no tenemos Cíticos estimulantes Vaya por dios No tengo espacio A ver Que puedo usar La cinta La cinta de la para arriba Bueno Lo podemos coger luego A la vuelta Venga va hombre ¿Puedo volver a entrar? ¿Y por la vacuna? No puede ser No puede ser Bueno Puedo dejar Las balas Y las monedas Hijo puta Que susto marrao Cabrón No corras No me hagas bastante Las balas Vamos Esto no es el Fortnite Muérete Mira Lesslie se cubre Van a chocar estas balas Muere 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 Mamón Van a chocar estas balas ¿De dónde has salido? Bueno Vamos a ir primero A dejar Pero bueno Pero ¿Qué pasa? Vamos Muérete No Nada Aquí está mal Vamos Venga Cargad Venga Que guarrazo mala La verdad ¿Y por qué saléis? Y aquí estos estaban vacíos Una bala Una bala Una bala No hacemos nada Estaba cerrada Me parece Ya total Nos queda una bala Vamos ahí a la aventura Podemos intentar huir Vamos a intentar huir A ver Aquí ha habido una hierba Ah no Un fluido Vale Ahí vienen Vámonos Y aquí Aquí sale el otro Sí, 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 sí Ahí te quedas No me digas que viera detrás Ah no Vamos Arriba Pues hay que registrar esta zona Pero claro En bala No vemos nada Aquí no hay nadie Si os he tomado el armario A ver Le dejamos aquí Esto La cinta Bueno La cinta Por ahora No la vamos a usar Objetos Vale A ver Si me deja ya Usar la ganzúa Bueno Tenemos una hierba Ahí las balas No puedo dejar las balas Nada No me deja No me deja Guardar las balas De escopeta Que no hacen falta Por aquí Queremos el camino Más corto Me jodan los ruidos Para el otro No Es por aquí No Era por allí Por aquí Vamos Vamos a coger Lo que no hemos podido coger antes La munición Y el polvillo Y esto hemos dicho Que no podemos cortar Lo que no hemos podido coger antes No encaja No encaja Vámonos Voy a andar con la UCI Bueno Pues nada Ahora hay que Hacerlo con la bala solo Voy a ir Voy a ir Por aquí Por aquí La primera Uy Corre 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 Que no está Corre Corre Que no está Mierda No quiero adelantarme porque hay más allí No quiero adelantarme porque hay más allí Vamos, a la cabeza ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Ahí viene el otro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Ves? ¿Y te iban a parar? No, no me pido estar aquí ¡No! ¡No! Vale, necesito balas Son duros de pelar pero necesitas Tendrás que destruir la cabeza bien, mutilarlos Pero si es que no tengo balas, ¿cómo me le cargo? ¿Cómo me lo cargo? No sé, un sable Una escopeta ¿Una pistolita? A ver Y ahora tengo ¡Mierda! 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 Me he gastado la barrera que no era Aquí A ver A ver Aquí Me he mirado Bien ¡Bien! 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 Esto ya es otra cosa ¿Otra vez estás ahí? ¿Dos? Oigo cómo se formó ahora otro Que no hay nada más, ¿no? Mierda Cierra, cierra Venga, ¿cuántas bolas necesitas? ¿En serio? ¿En serio? ¿Has hecho gastar más de 5 bolas? Venga, ya Venga, ya Venga, ya Venga, ya Venga, ya hay otro Venga Venga, ya hay otro No 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 Venga, ya Venga, ya Venga,iche Venga 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 Abrete, avance, va. Venga ya, hombre. Es que son inmortales, cinco balazos que le he pegado en la cabeza. Y no muere. De verdad. Me han dicho que era por aquí. Pero, quieto ahí. Combinar. Estas son municiones estándar de pistola. Vale. Lo vamos a seguir cerrando. A ver si no se me juntan tantos. A ver, aquí veo munición. Bien. Dieciocho. Vale. Serio. Venga, va, hombre. Venga, va. Venga, va. Tiro. Venga va Seguido ya ha salido Vamos coge Vamos de ahí Quieto Va a quedar muerto Vale Vamos Muerte y cinco tiros De verdad A ver si nos podemos curar Vale, en teoría quedaba uno Solo creo Ahí está Es muy raro ahí ¿Qué haces? Venga ya Vamos Vierta ahí Uno Dos Vierta ahí No Vierta ahí Vierta ahí ¿Vierta? ¿Vierta? No ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Venga, va! Pero bueno... Hay que pensar un poco...